Siegfried y Roy fueron un dúo procedente de Alemania que encantaron a las audiencias de todo el mundo con sus actuaciones en el escenario. Su historia comenzó en un crucero donde se conocieron y desde la década de 1960 empezaron a realizar actuaciones conjuntas. Maravillaban a la gente con sus espectáculos circenses y deslumbrantes actos de magia. Rápidamente se hicieron un nombre y en 1990 tuvieron una asombrosa oportunidad para actuar en el Mirage de Las Vegas. Estas producciones eran opulentas y exclusivas, atrayendo alrededor de 400.000 espectadores cada año. Quizás su momento más icónico involucraba su actuación con tigres blancos y leones. Cerca de ese cartel en Las Vegas lograron renombre internacional. Durante 13 años consecutivos agotaron las entradas, pero en 2003 su espectáculo tuvo un trágico desenlace. Desde su infancia, Roy había sentido una fuerte conexión con los animales, siendo su perro de la niñez su compañero inseparable. Atribuyó esta relación temprana a su futura conexión con los animales. Mientras Siegfried se encargaba de los trucos de magia y las ilusiones en el escenario, Roy se movía con gracia y realizaba acrobacias junto a los tigres y leones, dirigiéndolos para ejecutar trucos y exhibir acrobacias. Era un espectáculo impactante y único en su tipo. Roy compartía su hogar con un sorprendente número de 63 leones y tigres, los cuales a menudo recorrían libremente su casa y jardín e incluso llegaban a descansar en su dormitorio. Había criado a muchos de estos majestuosos animales desde su nacimiento, convirtiéndose en la primera figura que veían y respetaban. La relación entre Roy y estos magníficos seres se basaba en una confianza construida a lo largo de los años, lo que le permitía dirigirlos durante sus actuaciones. Para él, estos animales eran más que simples intérpretes, los consideraba parte de su familia. Sin embargo, en una fatídica noche de viernes, poco después de celebrar su cumpleaños 59, ocurrió un giro inesperado. Durante una presentación en el escenario, uno de los tigres blancos se volvió en contra de Roy. Durante años, Roy había compartido un fuerte vínculo con uno de sus tigres blancos llamado Manticore. Había hecho creer al público que era el debut de Manticore, cuando en realidad habían actuado juntos desde que el tigre tenía apenas seis meses. A lo largo de innumerables actuaciones, el tigre había aterrorizado el espectáculo y sus movimientos estaban perfectamente ensayados. La relación entre Roy y sus animales estaban marcadas por el respeto mutuo y presentaron un espectáculo que maravillaba a la audiencia. El dúo mágico no se limitaba a trabajar con tigres y leones, sino que incorporaban elefantes y guepardos en sus arriesgadas y teatrales presentaciones. A lo largo de su carrera, habían llevado a cabo más de 300.000 espectáculos conjuntos, dejando una huella en la historia del entretenimiento con su enfoque intrépido y su capacidad para maravillar al público. Nunca habían experimentado un incidente grave hasta el fatídico 3 de octubre de 2003. Ese día, mientras Roy dirigía a Manticore al escenario, se especula que algo entre la audiencia asustó al tigre, provocando que avanzara hacia el público. En un instante, Roy se interpuso entre el tigre y las personas presentes, ordenándole que se acostara. Sin embargo, Manticore no obedeció y, en cambio, agarró la mano de Roy y la mordió. Ante los gritos de Roy pidiendo que lo soltara, el tigre persistió y lo derribó al suelo con una fuerza de 400 kilos. En un giro dramático, Manticore se abalanzó sobre Roy en el suelo, arrastrándolo hacia el escenario. La multitud jadeaba, asombrada mientras el tigre agarraba a Roy por el cuello. En un intento desesperado por detener la tragedia, Siegfried se lanzó sobre el tigre gritando en mano. Manticore, sin prestar atención, arrastró a Roy fuera del escenario como si fuera un muñeco de trapo. Entre bastidores, el personal y los entrenadores intentaron desesperadamente liberar a Roy de las garras del tigre. Golpearon al tigre repetidamente y activaron un extintor en su rostro, pero nada detenía al tigre. Finalmente, después de una intensa lucha, Roy fue derribado y el tigre se derivó en su jaula. El cuerpo de Roy yacía en el suelo, cubierto de sangre. El mordisco del tigre había seccionado una arteria en su cuello, aplastado su tráquea y cortado sus vértebras, dejando una escena trágica. El personal se esforzó al máximo para controlar el flujo de sangre y cuando llegaron los servicios de emergencia, Roy se encontró en un estado crítico debido a la considerable pérdida de sangre. Una vez en la ambulancia, Roy dijo que no le hicieran daño al tigre. Fue llevado con urgencia al quirófano, donde el equipo médico detuvo el sangrado. Sin embargo, Roy había sufrido un derrame cerebral masivo. Los cirujanos realizaron una craniotomía descompresiva y lo conectaron a un respirador artificial. La incertidumbre reinaba en cuanto a si Roy sobreviviría. Los médicos que lo atendieron mencionaron que su corazón experimentó múltiples fallas y llegó a sufrir un paro cardíaco. Por fortuna, lograron revivirlo. Sorprendentemente, después de dos días, Roy comenzó a responder a las preguntas, aunque solo podía hacerlo apretando la mano. Sin embargo, su capacidad cognitiva parecía estar recuperándose de manera más prometedora de lo que se esperaba. Aunque se le detectó que podía quedar con secuelas y parálisis en un lado del cuerpo, milagrosamente, en tres meses, le retiraron el tubo traqueal y pudo volver a hablar y comer. Poco después, pudo ponerse de pie y seis años después del incidente, el dúo volvió sorprendentemente a los escenarios para realizar un último espectáculo juntos. Deseaban concluir su serie de actuaciones en Las Vegas con un gran cierre, y aunque el espectáculo no tenía el esplendor de actuaciones anteriores, resultó ser una culminación adecuada para la asombrosa trayectoria de la pareja. Existe un debate en torno a lo que realmente ocurrió en la noche del incidente. Roy sostiene que empezó a sentirse mal mientras estaba en el escenario y que posiblemente sufrió un derrame cerebral al caer al suelo. Asegura que Manticore simplemente trató de protegerlo al arrastrarlo fuera del escenario, describiendo esta acción como un comportamiento natural de las tigresas que toman a sus crías en la boca y las trasladan a un sitio seguro. Según Roy, el tigre le salvó la vida. Por otro lado, algunas fuentes opinaron que Manticore tenía la intención de atacar a Roy. Uno de los entrenadores de animales afirmó que el tigre estaba confundido debido a cambios de último minuto en la rutina, los cuales Roy no había practicado con el tigre. Cuando Manticore estaba en una posición incorrecta en el escenario, Roy intentó corregirlo utilizando una técnica incorrecta, lo cual desorientó al tigre y podría haberlo enfurecido, provocando su reacción impulsiva de frustración. El incidente sigue siendo objeto de controversia y diversas interpretaciones, y las versiones varían según las perspectivas de los involucrados y los testigos. Hay diferentes versiones en cuanto a si Manticore actuó por instinto protector o si reaccionó de manera agresiva debido a la confusión y a la tensión en el escenario. Después del incidente, surgieron protestas por parte de grupos defensores de los derechos de los animales, argumentando que los animales utilizados en espectáculos deberían ser retirados. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inició una investigación sobre el accidente, enfocándose en si se había respetado la distancia adecuada entre los animales y el público. A pesar de la petición, los organizadores del espectáculo se negaron a divulgar imágenes que pudiesen aclarar si se habían violado regulaciones de bienestar animal. Finalmente, el caso fue cerrado sin más acciones. La madre de Siegfried había alimentado a Manticore con biberón cuando era un cachorro. Había sido rechazado por su madre biológica y requería cuidados constantes. A los seis meses, Roy había desarrollado un vínculo especial con el cachorro y lo estaba incorporando en sus presentaciones en vivo. La relación entre ellos era única. Manticore pasó sus días en la mansión de Siegfried y Roy en Las Vegas. Sin embargo, a los 17 años, una década después del ataque, murió debido a una enfermedad, dejando a la pareja alemana en un estado profundo de tristeza. Para estar a salvo de los tigres, se recomienda mantenerse en posición erguida en el territorio de estos felinos. Los tigres suelen acechar y atacar con mayor frecuencia cuando las personas están agachadas. Es importante permanecer en grupos y cerca de áreas pobladas, ya que los tigres son más propensos a atacar a individuos solitarios. Mantenerse en movimiento constante y estar atento a los alrededores es esencial, ya que los tigres a menudo acechan desde atrás. Llevar un spray de pimienta es preferible a un arma de fuego, ya que puede ser más eficaz en caso de un encuentro con un tigre. Además, hacer ruido puede ser útil para ahuyentar a los tigres, y si se nota que uno está siendo acechado por un tigre, estabilizar erguido y retroceder es una estrategia recomendada. Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este.